7 de julio, Ruters, el astro brasileño Neymar, criticó la decisión de la Conmebol de suspender a su compañero Gabriel Jesús durante dos partidos de la Copa América de Fútbol que incluye la final del sábado contra Argentina en el Estadio Maracana. El delantero del Manchester City fue expulsado en el encuentro por los cuartos de final del torneo frente a Chile que Brasil ganó 1-0 tras una brutal patada al defensor Eugenio Mena. La Conmebol divulgó la sanción la noche del martes. Es muy triste estar en manos de personas que toman estas decisiones, dijo Neymar en su cuenta de Instagram junto a una foto de Gabriel Jesús con la noticia de que estaba fuera de la final. Días atrás, Neymar había criticado también el estado de los campos de juego durante el torneo que fue reubicado en Brasil a última hora en medio de un avance general de casos de coronavirus en la región. Brasil clasificó a la final tras vencer a Perú 1-0 el lunes y jugará el clásico sudamericano con Argentina, que tuvo su pasaporte luego de vencer por penales a Colombia el martes, escrito por Daniel Adesantis en Asunción. Editado por Javier Leira Editado por Javier Leira Editado por Javier Leira Certando por Javier Leira Eugenioρό Escuela luz